El presidente Rafael Correa constató el avance de la reconstrucción en la provincia de Manaví, aquí el informe. El presidente de la república recorrió junto a autoridades nacionales y locales la zona cero para constatar... ...al momento existen 413 edificaciones derrocadas y un total de 417 que tienen permiso municipal. La idea es avanzar lo más rápidamente posible en lo que no corresponde, hacer derrocar lo que haya que derrocar, abrir espacios, hacer parques, ¿no? Y si más tarde el municipio considera que es, después de los estudios microsísmicos, etc., que es seguro construir, pues ya tiene los espacios liberados. Entre los otros cinco proyectos están el Instituto y Plaza Gastronómica, la recuperación de la playa, el malecón y facilidades pesqueras para Cruzita. También la dotación de agua potable para parroquias del Cantón. Eso es parte de la reactivación productiva, el malecón es atractivo turístico. Eso ayuda también a esos espacios públicos que hacen falta en Puerto Viejo. Puerto Viejo tiene todo para ser una ciudad con gran potencial turístico por sus paisajes, por sus playas. Tiene playas a 20 minutos por su gastronomía. Entonces todo nuestro apoyo para rescatar todo ese potencial. Luego el presidente se dirigió a un taller donde se le informó los avances de la reconstrucción de las zonas afectadas. Nicole Kalil, Taza Televisión.